Hoy el ángel de la tarde es diferente, hoy mi mundo está cambiando de color Hoy me siento entre tus brazos más ardiente, la suave calma de mi habitación Hoy tus labios me han colmado de ternura, en mi vida me he sentido tan feliz Abrazándote y sabiendo que soy tuya, quiero estar así Y decirte a cada instante que te quiero, y que me entrego a ti porque te quiero Te quiero, deseo que disfrutes de mi cuerpo, para que no me puedas olvidar Porque te quiero, en esta tarde yo te doy mis sueños Mis ojos de promesas están llenos, mi vida está en tus manos, nada más Hoy la brisa de la tarde me ha dejado, el perfume de un instante de pasión Ya no puedo separarme de tu lado, necesito a cada instante de tu amor En mi mente está tu imagen cada día, y me siento triste cuando tú no estás Tu regreso significa mi alegría, quiero estar así Y decirte a cada instante que te quiero, y que me entrego a ti porque te quiero Deseo que disfrutes de mi cuerpo, para que no me puedas olvidar Porque te quiero, en esta tarde yo te doy mis sueños Mis ojos de promesas están llenos, mi vida está en tus manos, nada más Te quiero, te quiero, te quiero, na, 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 na Abrazándote y sabiendo que soy tuya, quiero estar así Y decirte a cada instante que te quiero, y que me entrego a ti porque te quiero Deseo que disfrutes de mi cuerpo, para que no me puedas olvidar Porque te quiero, en esta tarde yo te doy mis sueños Mis ojos de promesas están llenos, mi vida está en tus manos, nada más Porque te quiero, en esta tarde yo te doy mis sueños Por que te quiero, eh